RCC Noticias, de última hora. Y va a estar brindando un show increíble porque vamos a tener artistas nacionales como Tierra Adentro, va a estar Jazmín Paraguay también brindando todo su talento y todo su encanto, también va a estar el grupo Akashara que se suma de la ciudad de Encarnación, así que les esperamos a todos a celebrar este gran evento de la mano de Hierba Mate Pajarito para conmemorar el Día Nacional del Tereré. Sí, va a estar presente la Yerbatería Móvil de Pajarito que va a ofrecer tragos a base de hierba mate, vamos a tener tereré, vamos a tener mate, vamos a tener también un teatro lírico denominado La Leyenda de la Yerba Mate que contará con la participación del coro Mbua Guaraní Ñupotl. Este teatro lo que busca es rescatar y dar a conocer el gran valor de la tradición y la cultura de la hierba mate. Las entradas pueden ser adquiridas en la fábrica de Bellavista y también va a estar disponible en el club de caza y pesca en el sector de la cantina, tiene un costo de 20.000 guaraníes así que ya pueden ir adelantándose con la compra de las entradas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.